¿Cómo están mi Cofidronero? Espero que se encuentren muy bien, aquí estamos nuevamente en un nuevo vídeo y para los que no me conocen, mi nombre es Marco Sánchez, mi canal se llama Cofidron, les invito a suscribirse, darle a la campanita, hacer los comentarios, darle me gusta o no me gusta, para mejorar, cualquier idea es muy buena. Bueno, el tema de hoy que vamos a hablar es cómo tomar fotos panorámicas con el DJI Mavia Art 2, es algo rapidito, fácil de hacer y cómo al mismo tiempo compartirla a través de la misma aplicación de DJI directamente al Instagram, al WhatsApp, al Facebook, entre otros. Bueno, amigos míos, otra cosita que les quería mostrar, que compré una maletica dura, acá, que es esta que tengo aquí, para el Mavia Art 2, bueno, sirve para todos, sirve para el Mavia Art 2, sirve para para cualquier drone, por qué, por lo siguiente, y cuando tú la destapas acá, le trae, aquí, para colocar el drone, trae estas cositas acá, que tú las puedes despegar, como pueden ver, las puedes despegar acá, y puedes ir modificando, son como unos cuadritos que trae pequeñitos acá, puedes ir modificando, para el tamaño del drone que tú necesitas, este me pareció muy práctica, y cabe todo, por ejemplo, los abiertos, cabe todo, cabe, cabe las tres baterías, fácil, y cabe el drone completo, aquí abajo, tengo, tengo, lo que, hélice de repuesto, el cargador, carga, lo puedes colocar ahí, oye, me gustó la maletica, muy económica también, este, la compré aquí, en Santiago, en Santiago, Santiago no, creo que es de Chillán, la tienda, Killzone, Killstore, ¿cómo se llama la tienda? Se llama Killstore, abajo le voy a dejar el link, de la impresión de la que no la compré, como pueden ver la maletica, viene super acolchadita, y puedes modificar los compartimientos, como tú lo quieras colocar, te sirve para el Mavi Mini 1, Mavi Mini 2, Mavi Pro, te sirve porque lo puedes modificar a tu gusto, como les comenté, los cuadritos, esto, una goma espuma que trae, para que puedas modificar como tú la quieras colocar, como pueden ver, la cerramos como acá, esta maletica, cuenta con, es antigolpe, es contra el agua, como pueden ver, si no se hacer, si se dieron cuenta, que aquí trae unas gomitas, esta cámara está acá, las gomitas que están aquí, con esta goma, tu agarra, y, esa goma prácticamente hace presión hacia abajo, cuando cierras, va a levantar el agua, tiene una válvula, que tu la puedes, eh, prácticamente abrir para que le salga el aire, que quede tan comprimido el aire, para que quede muy buena, es económica, se la recomiendo, este, estoy haciendo propaganda a la tienda, pero vende muy producto, bueno, de hecho, ahí también compré el tapasol del Mymini, que lo tengo por aquí, el tapasol que compré para el Mymini, como pueden ver, también muy bueno, lo compré en la misma tienda, me, me gustó porque son rápidos el envío, no hay problema con el pago, y tiene buenos materiales, me encantó, esa maletica, de todo, también le dejo por aquí arriba, eh, un video que hice sobre otras maletas, que, otro asesorio que he comprado por el Mymini, el Mymini, eso es como unas maleticas individual, que, que les había comentado, cuando hice el, el, el review del, del Mymini 2, y bueno, le quería comentar eso, aparte de lo que vamos a hacer, bueno amigos, sin más que decirles, vamos al, al, al terreno, a explicarles como se hacen, los vuelos panorámicos, son cuatro, cuatro vuelos panorámicos, que el Mymini 2 hace automáticamente, eso es lo que les quería decir, amigos míos, vamos a la práctica, ya saben que si les gustó este video, denle a la campanita, denle me gusta, al dedito, por favor, comenten, lo que quieran comentar, o las pruebas que quieran más adelante, que yo haga, este, lo otro que, bueno, no he podido hacer vuelos como el que estaba, estamos en cuarentena aquí en Chile, está fuerte la cuarentena y es mejor resguardarse, y bueno, más adelante, además es que se nos ocurre, eh, algunos tips, de seguridad, más adelante vamos a hablar con, que ese, unos tips de seguridad que tenemos por ahí, para volar, con precaución, ya que estamos en la cuarentena, bueno, vamos, vamos a hablar en detalle, de esos tips de seguridad, en el próximo video, así que si les interesa, suscríbase al canal, y vamos allá, eso es todo, amigos, vamos al terreno, y vamos a hacer las panorámicas, señores, que quedan muy buenas, por cierto, vamos allá. Bueno, como estamos aumentando, vamos a llevar el drone, a unos, 30 metros, 33 metros, para, explicarle como vamos a hacer las fotos panorámicas, ok, ya estando aquí, le damos al cuadrito, donde aparece, el menú, bajamos, a mano derecha, donde dice, panorámica, le damos ahí, vamos a dar, la primera, que vamos a hacer, es la que dice, esfera, que nos da un total de, más de, 360 completo, de, de la fotografía, pero automáticamente, empieza a hacer las fotos, como pueden ver, solo, y donde está el cuadrito, y tenemos el porcentaje, de, de lo que está haciendo, de la foto, que está tomando, y después hace, y, las une todas, para hacer, este, este mundito, que hace, con esta foto, uno la puede lanzar, a compartir en el Facebook, en Instagram, directamente, es la aplicación, queda muy bonita, la foto, de hecho, la puede, la puede mover, con el dedo, para donde tú quieras, ahí llega el 97%, igual, 100%, termina, termina de hacer la fotografía, vamos a hacer una de 180 grados, para que veas, como toma la foto, son cuatro tipos, de, estilo de fotografía, que tiene, automáticamente, el Mavic Air 2, muy buena calidad de imagen, como pueden ver, van tomando sus fotos, y después hace la composición, lo que tenemos que hacer, es, ubicar la zona, donde queremos tomar las fotos, las panorámicas, dejarlo tranquilo, ahí, que le haga su trabajo, ahí terminó, le damos, otra vez, donde mismo, de la panorámica, y vamos hacia un gran angular, empieza a tomar las fotos, tomar nueve fotos, que son tres arriba, tres abajo, y tres en el medio, le damos ahí mismo, y le vamos a dar, a tomar una foto, en vertical, que es la cuarta y última, foto panorámica, que le disparan, es rapidito, como pueden ver, ahí terminamos, vamos a hacer la foto, ahora vamos, para que la vean, como quedaron las fotos, vamos a salirnos de acá, y, vamos a, a ver la foto, bueno, ahora lo siguiente, que tenemos que hacer es, ir a la aplicación, con el dron encendido, para descargar, las imágenes panorámicas, que hemos hecho anteriormente, porque queda grabada, en el dron, no queda en el teléfono, entonces, que hacemos, con el dron encendido, empezamos a descargar, las imágenes, esta es la imagen que hicimos, la última que hicimos, que es la vertical, le vamos, vamos a darle, ahora, a la gran angular, la parte de abajo, donde se ve una flecha, hacia abajo, a la papelera, es donde se hace la descarga, al teléfono, lo mismo vamos a hacer con todo, esta es la panorámica que hicimos, nos quedó muy bonita, me encantó esa panorámica, y así hacemos, con la otra, esta es la de 360 grados, como pueden ver, es como un mundo, tú le toca, y la puedes mover, esta misma aplicación, esta misma panorámica, la podemos compartir, en el Facebook, y la estamos descargando, nuevamente, y, agarramos esta misma, normalmente cuando la compartimos, yo tengo un teléfono Android, este, de aquí automáticamente, el compartirá en el Facebook, el Facebook automáticamente, nos la ve como una imagen 360, bueno, aquí lo que hacemos es darle, pasa que el Facebook, le di donde no era, pero, esta misma foto, la compartimos el Facebook, y el Facebook la tomo como 360, como tal, vamos a darle otra vez, para que vean, arriba está el corazóncito, a mano derecha, en la parte superior, le damos ahí, y nos despliega un menú, en la parte de abajo, ahí tenemos a donde podemos compartirla, yo la comparto en el Facebook, dejamos donde está la F, y se nos va, al Facebook como tal, ahí nos indica, que deslicemos el dedo, donde queremos que la imagen comience, para que la gente la pueda ver, la vista preliminar de 360, automáticamente, ahí la está publicando, esperemos un ratico, que la publique, y una vez que esté publicada, el público en general, que esté viendo la diapositiva, nos puede, con el dedo, mover todo, por todos los 360 grados, la imagen, como pueden ver, bueno, eso es lo que le quería comentar, para los que no saben hacerlo, bueno, ya, tienen una idea de cómo, cómo hacerlo, bueno, mi coceronero, eso es todo, lo que le quería comentar, espero que les haya gustado, den el botoncito me gusta, y bueno, vamos al estudio, muchas gracias, vamos allá.